Muy buenas chicos y bienvenidos al segundo capítulo de Slime Rancher Vamos a continuar con esta aventura Donde no tengo ni idea de que es lo que voy a hacer Aunque, si que me he dado cuenta de que podría conseguir Creo que si le doy esto a un gato de estos, vale O sea, si yo a un gato de estos le doy a... ¡Eh! ¡Jejeje! Vale, esto lo podemos hacer Espérate, que he hecho, que he hecho Espero que entre ellos no se maten Espero que entre ellos no se maten Estoy haciendo aquí ya experimentos Cuidado con los experimentos, eh Vamos a ver, esto por aquí Vamos a hacer algo chicos Tengo dinero como para poder hacer que esto tenga paredes más altas Así que lo vamos a comprar De esta manera, las Slime Rosas no se escaparían Y por lo tanto podría tener más Y ahora voy a soltar aquí a las Slimes Gatito que he estado pillando Antes de empezar el capítulo Y me voy a llevar a todas las Slimes Rosas que hay en la zona, vale Hay que tener cuidado porque hay una Slime que tengo ahora por aquí Que he creado, que es agresiva Hay que tener mucho cuidado con ella Para que no me haga daño De acuerdo Esto por aquí Esta por acá Ahí tenemos otra Y nos falta solamente Estas dos de aquí Bueno, pero no podemos pillarla porque ya tenemos demasiada Así que vamos a hacer así Perfecto Con esto podemos tener muchísimas Slime Rosas Aunque también no se que hacer con ella ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo se ha escapado? ¿Cómo se ha escapado la... 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 la gato? Ya tenemos otro problema Me quito un problema y me sale otro, eh De acuerdo La gatito por aquí Y ahora Vamos a darle Esto por acá Esto por aquí Venga, vosotros comed Vosotros comed caquitas Que para algo serviréis Venga, esta para ti Se la comerá, ¿no? De acuerdo Ahora tenemos Slimes súper gordas Que... lo que no sé Si... si el que de esto se lo comen Vale Se lo comen Y dan cristales Dan caquitas Más caras Bien, ¿no? ¡Eh! ¡No, no! ¿Qué haces? Tú, para adentro Bueno, a ver cómo hacemos, eh A ver cómo hacemos Pero en principio Vamos a lanzar todo esto por aquí Ha saltado una Madre mía lo que ha saltado la gato Tú, gato Tira para ella ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahí? ¡No! ¡No, no, 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 no negro, ya sabéis que esto ya no puedo pararlo esto ya no puedo evitar que salgan de aquí así que muy mal muy mal me ha salido la cosa pues acabo de perder el slime bueno, espérate, todavía puedo salvar alguna todavía puedo salvar alguna si las sorbo yo solo tengo que absorberlas solo tengo que absorberlas, no, no, no no, se las comen, oh dios mío oh dios mío tú ven conmigo tú, ven conmigo también no, no oh dios mío tío, oh dios mío la que he liado la que he liado, hostia es lo que viene para mí no, 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 hostia que me van a matar quita, 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 quita dios dios, ya no tengo nada que salvar, me tengo que salvar a mí mismo ahora me tengo que salvar a mí mismo corre, sal de aquí sal de aquí, me están me vienen, me vienen, me vienen, me vienen detrás me vienen detrás, oh dios mío espero que se queden con estas de aquí Que se coman a estas y ya está Como es esta de aquí, y dejadme a mí tranquilo, ¿vale? ¿Vale? Oh, Dios mío Oh, Dios mío, oh, Dios mío Oh, Dios mío, la que acabo de liar Oh, Dios La acabo de liar aquí, tío Vale, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Aquí no vendrán, ¿verdad? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Acabo de perderlo todo, gente Por lo tanto, no, las mejoras las tengo ahí Pero No, las tengo No Bueno, a ver Por aquí todavía hay de estas, ¿eh? Hay cosas de estas todavía Están saltando para aquí, ¿verdad? Vale, vamos a ver si ya termina la pesadilla Que madre mía La que hemos liado, gente No, todavía está por ahí Todavía está por ahí porque se está escuchando Se está escuchando todavía Voy a venir para acá Y ya se verá Y ya se verá que puedo hacer Vale, ¿qué pasa si le doy Una cosita de estas? Vale, esto no se lo come Entonces Solo te comen las pocofrutas, ¿no? Yo te engordo Ya que no tengo otra slime A ver si tú me das algo No me das nada Y de esto No te comes Vale Y te doy Otras pequeñitas No Está asustadito todavía La pobre Eh En algún momento ¿Has pensado Darme algo a cambio Desde lo que estoy Dando de comer? El lío sigue ahí todavía Eh Lo estáis viendo, ¿no? Vamos a venir por acá Claro, los líos Lo suelen montar aquí Que aquí es donde Se juntan todas estas Pero claro El lío lo he movido Hacia allí Y la cosa está más complicada Con esto, ¿eh? ¿Y esta caja? ¡Oh! Dinerito y una gallina O sea, el dinerito Más o menos Me da igual Pero la gallina Está bien Vamos a pillar Más slime rosas ¿No? ¡Eh! Tranquilo, ¿eh? De acuerdo Vamos a la granja otra vez A ver si Todavía los escucho Aún los escucho, gente No sé ni dónde están Pero los escucho por ahí De acuerdo Por aquí ya no hay nada Y por ahí He visto a uno desaparecer Espero que hayan desaparecido todos Vale, están todos desapareciendo Menos mal Menos mal ¡Qué pena, tío! Han muerto todas las slimes Bueno, no han muerto Se han convertido En... En más cacas de esas Raras ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Bueno Sea como sea Vamos a vender esto por aquí Esto por acá Ah, tenemos Algo más de... No puedo juntar Ya lo sé Ya no puedo juntar Las gato Y las... Las de los pinchos de arriba Si las junto Termina todo En lo que ha terminado Al final ¡Buah! Esto debo evitarlo, eh Debo aprender de los errores De acuerdo Las slimes rosas Por aquí habíamos dicho Y los pollos Pues fuera Y lo más lejos posible De acuerdo Pues ahí dejamos un pollo Que haga lo que le dé la gana Haga su vida por ahí Y ahora tendremos que volver otra vez A por nuevas slimes ¿Esto qué es? Es que no sé lo que es esto O sea, aquí puedo... Vale, aquí está pidiendo Tres de estas Y tres de estas De estas creo que son las de las hadas Que ahora mismo ya Me parece a mí que es tarde Para cogerlas Pero me las está pidiendo No sé para qué Pero podríamos llegar a hacerlo A ver si podemos sacar de ahí Frutitas Ahí tengo frutitas Perfecto, espérate Saca frutitas Antes de... Las rosas me las voy a quedar ¿Vale? Para mi granja de rosas Por ahora Las zanahorias Para acá también Y ahora Frutita Cómete esto ¡Uy! ¿Eh? ¿Dónde es la otra fruta? Vale Pues... A ver, a ver Frutita Oye, cómetela, tío Vale Esta sí que se la quiere comer Cómetela, hombre Vale Se la comió Perfecto Ha soltado otra Y ahora Tú cómete esta Y ha soltado otro cristal Y tenemos Uno Dos Y tres con el de arriba Perfecto Y ahora Si venimos Hacia allá Podemos coger Los otros tres azules No es difícil, ¿eh? Podemos soltarle En este caso Las zanahorias Para conseguirlo ¿Dónde hay de los azules? Es que Es raro porque se empiezan a mezclar Y eso es lo malo Cuando se mezclan Es cuando las cosas empiezan a ir mal Pero yo creo que los azules me los he encontrado más para acá Creo, ¿eh? Tengo la impresión Aunque realmente tampoco es Es tan así Aquí no veo azules Aquí no veo azules, gente ¿Cómo es para que Uno de estos ¿Es el gato que se convierte en azul? ¿O cómo va la cosa? Porque no tengo mucha idea, ¿eh? Ahora mismo no recuerdo cómo va Vamos a ir para acá Hostia, cómo corre, ¿no? Madre mía, qué sprintazo Por aquí Lo primero que vi los azules Estaban aquí No sé cómo habían salido Pero habían salido aquí Aquí, 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 aquí O sea que De este salen, ¿no? De este, no Los que salen son diferentes No son esos Pero De estos Quizás sí, ¿eh? Vale Oh, no No, 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 no No Píllate uno azul Liada Liada, liada, liada Vámonos Vámonos A ver si por lo menos Podemos darle Lo que tenemos hasta ahora Que igual funciona, ¿eh? Vamos a ver Aquí tenemos más zanahorias Ahora las pillaremos Y más papayas de esas por ahí Las frutas salen por lo menos Salen muy rápido Eso sí Pero bueno Después de la liada que hemos tenido hoy Hay que tener Hay que ir con los pies de plomo De acuerdo Nos pide Uno, dos, tres Y de momento Tenemos una de estas Nos faltan dos ¿Vale? De acuerdo Estos dos Van a venir para acá Y estas tres slimes Van a venir por aquí De acuerdo ¿Han soltado algo? No, pues claro Hace falta comida Para que suelten algo Es cierto Pues nada Volvamos otra vez para allá A ver si tenemos suerte Y conseguimos Algo mejor Espera Tengo dinero Que igual puedo utilizar Para algo Levantado toda la noche ¿Y esto? Es para activar Tanque de agua Añade una especie Y dice tal Mmm Para poder recoger el agua Tengo aquí un jetpack Ahí tenemos las botelletas Para Supongo que será para Para sprintar más rápido O más O más O más tiempo Y Alguna otra cosilla más Pero Por ahora no Por ahora A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el techo solar Para que no se caben por arriba Pero claro Aquí ya Ahora mismo Hasta que tengamos muchas más No es muy necesario ¿No? Igual para que no entren Para que no entren Ah no Esto es para Para las que son sensibles A la luz Entonces es esto ¿No? Vale Es que claro Hace falta recargarlo De vez en cuando Parece ¿No? Entonces Esto no Y el autofeeder Quizás podría Venirnos bien Voy a coger el tanque Del agua Vamos a ver Para que es lo del agua Ok Lo compro Igual el agua Es para Limpiar alguna slime Puede ser O algo O sea Para cuando se hagan Las rocas Igual Puede ser Que nos funcione No estoy muy seguro De para qué Pero bueno Podemos averiguarlo Estoy viendo que tampoco Van muy lejos ¿Eh? Ah pero por la noche Por el día Desaparecen estas Por eso es el techo solar Ya lo entiendo Ya lo empiezo a entender todo Espera Que por ahí tenemos más fruta Que podemos pillar también Tanto esta Como Aquella de allí También que tenemos Zanahorias Vale Perfecto Vamos a ver En vez de pillar De estas Igual me espero un poco Y pillo otras Otras Mejores ¿No? Vamos a ver Por cierto Tenía que pillar Dos cristales más No te los comas tú Tío Cómete esto No Se están comiendo Se están comiendo Las caquitas estas Vale Esta Este Este tiene que ser mío Vale Y ya nos falta solamente uno De acuerdo Vamos a absorber Esto por aquí Madre mía Todo lo que da este árbol Venga Venga Dale Perfecto No No puede ser Tío No puede ser Pero este Me lo quedo yo Vale Se ha liado Se ha liado mucho Pero por un lado Esto lo voy a disparar Que esto ahora mismo No lo quiero Y vamos a veniros por aquí Venga 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 Aquí nos está liando ¿Vale? Aquí lo tenemos todo bien Y empiezan a caer Tenemos las gatito Cogemos las gatito Yo creo que las gatito Nos puede venir bien ¿Eh? De acuerdo Y después tenemos también Por ahí agua Que todavía no he averiguado Para qué nos va a servir Pero vamos a coger agua A ver qué tal Vale Tenemos agua ¿Para qué nos sirve? Parece que no les hace nada A estas Al menos Se ha montado Se ha montado Se ha montado Si le lanzo a esto Vale 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 Por eso combato A las monstruosidades Que se montan Vale Eso mola Eso mola Eso está muy 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 bien De acuerdo Tenemos un arma Contra Los billos estos ¿Eh? Vamos a volver Vamos a correr Tenemos aquí un sprint Único Que madre mía Que sprint Que sprint Y tenemos sitio Por donde coger Por ejemplo Por aquel túnel Que por ahora todavía No hemos ido Aunque voy a dejar Todo esto por aquí Voy a alimentar también A las slimes Y vamos a sacar Un poquito de pasta Para poder avanzar Un poco más Vale Zanahorias por aquí Y por aquí Debemos tener Alguno más ¿No? Vale De momento No ha salido más Bueno Sea como sea Vamos a la granja Y vamos a soltar A la de la En gallito Que va a estar Solas Aquí ahora mismo ¿Vale? Aquí solo gatos Por ahora De acuerdo Y los gatos ¿Qué me soltaban? Vamos a ver Vosotros coméis ¿No? ¿No se comen Las zanahorias? No No se las comen Entonces si no coméis Si vosotros no coméis Zanahorias ¿Qué coméis? Espero que no comáis A los pollos también Vale Ahora Ahora os doy de comer Ahora os doy de comer Antes Pues ya sabemos Que estas Si que comen Zanahoria y de todo Así que Zanahorias y tal Por acá Y las poco frutas También por aquí Y ya se las Irán comiendo Perfecto Vamos a ver Esto Si no me equivoco Vamos a ver Dios Como saltan Colega Dios Como saltan Vale Si te doy uno de estos ¿Qué pasa? ¿Os lo coméis? Vale Esto es para conseguir Los gatos gigantes Y los gatos gigantes Que comen Esto no ¿No? Tío No 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 Tú ahí Es que saltan mucho Tío Saltan muchísimo De acuerdo Vamos a sacar por aquí Las caquitas estas La va a liar La va a liar La va a liar El gato Tío La va a liar Me la vas a liar Al final me tiene que Hacer una pared más alta Solamente para Para el gato Este gigante Vale Esto para acá Bueno Vamos a dejar que esto Vaya haciendo todo solo Y vamos aquí a A vender las caquitas Están a 8 ahora De acuerdo Tengo 495 ¿Se pueden hacer más paredes gigantes? Vamos a comprobarlo Porque la verdad Es que falta Me va a hacer ¿Eh? Paredes gigantes Esta Vale Vale Te doy cuenta La compro Del tirón Tío Del tirón Vamos Sin pensarlo Ahora lo que hay que averiguar Es ¿Qué es lo que come Estos gatos gigantes? Porque ya ahí Ya ahí ya no lo sé Es que no tengo ni idea De lo que come ninguno de estos Tío De verdad No tengo ni idea Espérate Vamos a intentarlo con Con la pogo fruta Que igual la pogo fruta Se la comen Si, 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 si Esto se lo comen O al menos parece que juegan con ello No se lo comen Esto por aquí Voy a dar una zanahoria Al gato gigante A ver Vale Esto si se lo come De acuerdo Me he acertado uno de cada Oye Pues igual No es mala idea Sustituir A las slime rosas Por slime rosas Gatos gigantes Podría ser una buena idea ¿Verdad? Podría ser una muy buena idea Vale Esto me lo vas a dar Tú Gato Pa' acá ¿Esto lo comes? No Esto solamente come zanahorias Esta cosa parece que no Así que esto va a venir para acá Y la zanahoria Se va a venir conmigo Espérate 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 Esto para acá Y zanahoria para acá Y ahora La soltamos aquí en medio Los gallitos también se las comen Parece que de momento no Son los gatos rosas Aunque ahora no tendrá hambre Porque Antes se la he comido Y ahora no Bueno Pillamos un poquito más de esto Estoy por darles A todos estos ¡Hala! Ya tenemos gatos rosas gigantes Por todos lados Y espero que no se puedan escapar Madre mía Están a punto de escaparse ya Están a punto de escaparse ya Vale Uno que se ha comido La zanahoria Perfecto Y me da uno de estos Y otro ¿Dónde está el otro? Aquí Perfecto Bueno A saber cuánto vale esto Vamos a mirarlo Espérate Esto hay que darlo por aquí ¡Eh! ¡No me lo ha cambiado! ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Antes no eras así Tío Antes no eras así Te había dado ya la mitad No deberías cambiar tanto Vale Igual tendría que haberlo hecho Cuando llegué Pero bueno Igualmente Esto vale caro Y esto También, ¿eh? También está muy bien, ¿eh? Se paga muy bien Vale Nos toca volver otra vez para allá A ver qué conseguimos hoy Madre mía Me acaba de llegar un mensaje al móvil De acuerdo Aquí tenemos más slime rosas Aunque yo creo que las slime rosas Ya ha llegado su momento Y deberías dejarlas un poquito Por aquí ya Vamos a ir a lo siguiente Pillaremos comida Podría darle aquella También, ¿eh? Pero... No puedo mezclar No puedo mezclar azules Con los gatos y tal No puedo mezclarla Eso lo sé Vamos a ir a llevarnos A las gatitos A ver si conseguimos unas cuantas más Las gatitos comen zanahorias Así que zanahorias También nos podría venir Muy bien cogerlas Si es que encontramos Aquí había zanahorias, ¿no? Corre, 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 corre Pilla gatitos antes de que evolucionen Vale, bien Perfecto Así sí, ¿eh? Así sí Muy bien No, la zanahorias para mí Me ha dado cubeberry Cubeberry Hmm No hay más gatitos Vale, sí Había uno Que se acaba de transformar también Vamos a ir un poquito más lejos hoy ¿Qué hay esto? Un gato No Si es un gato come zanahorias Aunque igual cubeberry No El cubeberry no Bueno, vamos para acá A ver qué pasa Aquí hay un símbolo de muerte Voy a ir con cuidado Porque posiblemente Haya peligro, ¿eh? Vale ¿A dónde nos lleva todo esto? Parece muy pirata, ¿no? Vamos a ir a la izquierda Porque hacia allá No hay camino Y esto termina En una especie de cueva Pero me hace falta Me hace falta un slime key O sea que no puede llegar Hasta que tenga la llave slime Bueno Vamos a ir entonces Por el otro túnel Que habíamos visto antes Por el cual no llegamos a ir En su momento Porque dije Bueno, ya Ya iré Ya iré Y os he prometido Que hoy iba a ir Así que vamos a ir para allá Esta parte ya la hemos visto Ya vemos lo que hay Por donde podemos coger Por donde no Y ahora Nos toca Antes de que salga Por aquí ¡Eh! ¡Gatitos! ¡Gatitos! Vale Perfecto Esto No se puede coger ahora Pero bueno Eso estaba Más para allá, ¿verdad? Vamos a ir Un poquito más para acá Era por aquí Si no me equivoco De acuerdo Era por aquí Otro cartel de muerte ¡Uh! Espera, espera, espera Eso tienen cara de malas ¿Eh? No, no, no No les tienes comida ¡Eh! ¡No! ¿Qué? Estos explotan Esto explota, tío ¡Hostias! Quita, quita, quita Déjame ir para allá Vamos a ver A dónde lo lleva esto Aquí hace falta Otra llave Hace falta Otra slime key Para poder pasar por aquí Vale ¡Hostias! ¡Hostias! Pero es que Estas están muy cabreadas ¿Eh? Estas de ahí Estas están muy cabreadas Y no sé qué Hay que hacer aquí ¿Qué haces ahí? Pero ¡Uy! Madre mía Se queda un poco pillado A veces Vale Vamos a la granja Otra vez Vamos a llegar a gatitos Vamos a ver Si hay comida También Por cierto Que nos va a hacer falta Ya Allí parece que hay algo Ya podemos coger Al menos Una de estas Por acá No hay zanahorias Tampoco Muy poquita comida Esta vez Pero bueno Algo hay Y algo hay Nuevo ¿Vale? La cubeberry La cubeberry Se la comen Los gatos Si Vale Es una novedad Vamos a lanzar Esto por aquí Y esto por acá Vale ¡Hostias! Cuidado Esto por aquí Parece que ya no Espérate Voy a coger Otra Y otra más Y las poco frutas Por aquí Vamos a soltar Más gatitos Y ahora Voy a soltarles Esto Para que se lo coman De acuerdo Uno Y dos Vas Y me dejo Alguno Hay Uno por aquí Y otro Por aquí Vamos a vender Esto Ahora Ahora con esto Consigo mucho más Claro Las rosas Valen Baratas Pero estas Que son Esta ¿Verdad? O estas Estoy muy seguro Vale Son estas de aquí ¿Vale? Pero bueno Son 34 Que nos viene muy bien Y nos ponemos En 595 Con lo cual Voy a comprar Otra mejora Que creo que me da Que es también Para poder recoger Esto de aquí ¿Vale? Entonces cuando yo las alimente No me tengo que meter aquí en medio Con todo lo que ya hay Sino que ya me salen por aquí Que eso es lo mejor ¿Vale? De acuerdo chicos Yo creo que voy a dejar este capítulo por aquí Y continuamos con el Line Rancher Mañana mismo Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!